Hola, soy Cristina Larco, desde Santiago de Chile, va un cariñoso saludo para el ciclo Leyendo Poesía en Casa, que dirige Ana María Mayor. Mi poema se llama Telar. Ábrete telar del cielo, que he venido, a la hebra inicial del novilunio, a buscar aquello que me llama. Y estás aquí, Angelina, con un jarrón de cocho humeante sobre el hornalla y tubao de duendes, preparando la fiesta de papeles y harina, angelando retales de un confín que no existe. Y contigo las guarmis tejedoras de pueblos, el color de su estambre revive en la memoria, horizontes de ocres y vermejos y un cielo azul jacinto. Cada urdimbre es un aiyu, cada nudo un verso. Abuela, ya es noche en el telar atacameño y voy ligera, aflora la luna que me diste, la que enseña a aislar sueños y a urdir el verbo a la manera antigua. La luna pacarina y el tejido de chilera, a punto de parir una baguala, ovillo y conjuro para hallar el origen. Angelina, en el oleaje de astros, amarra el telar a mi cintura, el tejido más lúcido e increcientes y menguantes, la trama de mí misma. Deja una hebra suelta que recoja mis versos cuando sea ceniza. Muchas gracias.